En Barcelona se va a bailar Mucha bachata, el PCN es sensual Llorando y rodeo Y si no vuelves mi vida ya que eres mi todo Prefiero borracho, mejor morir solo Si no estás en mi vida y te olvidas de todo Prefiero borracho, de amor morir solo Si no vuelves mi vida ya que eres mi todo Mejor vuelvo solo escuchando a Teodoro Si no vuelves mi vida y me sacas el lodo Prefiero borracho, de amor morir solo Cariñito de mi vida Mírame cuando te hablo Tú bien sabes la verdad Que yo no sería capaz De engañar tu sentimiento Y mucho menos a quien amo maltratar Yo te amo más cada día Mi alma necesita tu amor Y así me paso los días Llorando y rodeo Y si no vuelves mi vida ya que eres mi todo Prefiero borracho, mejor morir solo Si no estás en mi vida y te olvidas de todo Prefiero borracho, de amor morir solo Si no vuelves mi vida ya que eres mi todo Mejor vuelvo solo escuchando a Teodoro Si no vuelves mi vida y me sacas el lodo Prefiero borracho, de amor morir solo Prefiero borracho, de amor morir solo Que yo solo, si no contigo ya Que yo solo, si no contigo ya Que yo solo, si no contigo ya Sincerely, Luis